Ya estamos de regreso transmitiendo desde la Plaza Vía San Ángel, aquí en Puebla, en la inauguración de la nueva tienda, la más grande de deportes de América Latina, de Decatlón. Y desde aquí saludamos con mucho gusto al nuevo presidente, o más bien presidente de la nueva, la recién integrada Asociación Mexicana de Data Centers de México. Él es Amet Novillo. Amet, ¿cómo estás? Mucho gusto y muy buenas tardes. Muchísimo gusto, Darío. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Un saludo a todos los auditorios. Es un placer estar aquí platicando contigo. Gracias. También te saluda Rogelio Varela. Rogelio, ¿cómo estás? Saludos, Amet. Igualmente, Rogelio. Amet, platícanos, Amet, esta nueva Asociación Mexicana de Data Centers, ¿por qué se integra? Dirían algunos que se tardaron muchísimo en conformarse como un gremio, ¿no? Desde hace mucho tiempo hemos estado hablando de la importancia, de lo crucial que es para los negocios y la vocación que tiene nuestro país para desarrollar data centers. No, definitivamente, definitivamente, Darío. Creo que el tema de data centers en México inició ya hace muchos años, de manera aislada. Sin embargo, México ya venía con una tendencia positiva a la transformación digital. Evidentemente, con lo que sucedió en el 2019, la aceleración de la transformación digital aceleró también estas inversiones y muchos de los grandes proveedores de nube de contenido ven a México como una gran oportunidad por todo lo que tenemos. Y eso hizo que empresas de mucha inversión nos platicáramos entre los directivos o country managers de estas grandes empresas y nos dimos cuenta que nos enfrentamos a los mismos retos, mismos objetivos. Y eso hizo que formáramos esta asociación de la cual tiene un fin, un fin sin fines de lucro, que solamente buscamos actuar como portavoz del sector para promoverlo y promover sobre todo la importancia que esto tiene y el impacto en el crecimiento económico del país. Buscamos que esta industria crezca para que crezca también México. Por supuesto, Amet. Amet, ¿y cuál es el potencial de los centros de datos a partir de lo que tú mencionas de la tecnología en la nube? Y, por supuesto, ¿cuál sería el reto más importante para que se puedan concretar estas inversiones? No, es una buenísima pregunta. Fíjate que creo que el mundo mismo nos está llevando a la necesidad de estar más cerca del usuario. Y es la razón principal por la cual los grandes proveedores de contenido de las películas que vemos en casa, grandes proveedores también de redes sociales, donde subimos historias, donde subimos fotografías, espera de una mejor respuesta, el transporte mejor respuesta. Entonces, eso provoca que muchos inversores vengan y busquen estar más cerca del usuario. Aprovechando México, México es la segunda economía más grande de Latinoamérica y hablando de la 15 economía más grande, la economía número 15 más grande del mundo, ¿no? Disponemos de conectividad, disponemos de nuestra ubicación geográfica, también nos beneficia. Y creo que tenemos todos los componentes para que este desarrollo se dé. Nosotros estamos platicando en la asociación, estimamos un crecimiento... Nosotros tenemos la medida en megawatts, estimamos un crecimiento de 600 o 800 megawatts. Eso representa una inversión directa arriba de los 8.500 millones de dólares y con inversión adicional que tenga que ver con la infraestructura que está dentro de un data center, ¿no? Hablando de servidores, hablando de escalerillas, hablando de los gabinetes y toda la generación de empleo que esto involucra. Entonces, el sector lo vemos muy... con mucha... muy provinente. Entonces, buscamos precisamente darle esa fortaleza y que se vea como misión crítica, porque cuando decimos nube, pues es decir que ahí están nuestros datos financieros, porque muchos de nuestros proveedores de nube administran los temas financieros. Los datos de nuestras finanzas, de las empresas, están ahí. Las fotografías, nuestros correos, nuestros pedidos, la comunicación entre proveedores, se maneja a través de esta interconexión y de esa nube y es por eso que nosotros buscamos que el sector se... que tenga una categoría de misión crítica, porque así viene muy fuerte en el país. ¿Quiénes son los socios? ¿Quiénes están integrando esta nueva asociación mexicana de data centers? Bueno, la realidad es que los socios pueden ser todas aquellas compañías que ofrecen servicios de colocación, servicios de data centers. Hoy en día, allá fue el lanzamiento en donde invitamos a los demás socios, a las demás empresas que puedan sumarse a esta directiva. Hoy en día, somos solamente siete, pero la idea es que sea todo el gremio de los data centers en México. Y hablando de nombres, está nuestro vicepresidente Alejandro Gantún, que viene de Layer 9 también, nuestro secretario José Luis Fribe, él es de Data Center Dynamic, nuestro tesorero, viene de una empresa que se llama Asenti, Arturo Bravo, Santiago Suisnaga, obviamente con una gran experiencia, está en Quío, junto con Carlos Porero, que viene de Odata, una empresa extranjera que viene a invertir en México, en conjunto con Dax Simpson, que es también de escala, somos un servidor, que vengo de Equinix, Equinix, yo soy responsable de Equinix México, y los siete, formamos este primer bloque, le podemos llamar, de socios. Sin embargo, lo que se busca es que sean mucho más, y que sean todos, y eso fue la invitación que hicimos ayer, tanto a los socios, como los partners, porque vamos a tener varias iniciativas, de la cual dependemos de los partners, y ayudamos, y que nos ayude también el gobierno, tenemos un gran soporte del gobierno, para que esta industria siga creciendo. Claro. Amet, ¿qué tan importante para este sector, es disponer de electricidad suficiente, todos los grandes proyectos de tecnología, pues son grandes consumidores de electricidad? Claro, Darío, el tema de electricidad, es el insumo, uno de los principales insumos, que tenemos en los centros de datos, y definitivamente, trabajar en colaboración, con las entidades, federales y estatales, en torno a que, haya la planeación, necesaria, para tener, esta disponibilidad, de la energía, en tiempo y forma, para los apacentes, los apacentes son grandes consumidores, energía, obviamente, buscamos también la parte de eficiencia, pero sí, trabajar en colaboración, en conjunto con las entidades, entidades de gobierno, entidades que regulan, todo este tema energético, es trabajar en colaboración, en la planeación, a largo plazo, a corto y a largo plazo, ¿para qué? Para preparar al país, y que las inversiones, que se están buscando, se den y se queden en México, y lo comentábamos el día de ayer, con los gobernadores, secretarios de desarrollo, que precisamente, buscar que esas inversiones se vengan, teniendo una planeación, alinear, la necesidad, de energía eléctrica, con la planeación, que tienen nuestras entidades, de energía, en energía. Bien, claro. Pues, Amet Novillo, presidente de la recién conformada Asociación Mexicana de Data Centers, muchísimas gracias por la entrevista. Darío, es un placer, Rogelio, gracias, gracias por esta oportunidad, México está siendo punto importante, relevante para el crecimiento del país, y yo agradezco mucho esta ventana de tiempo para poder transmitir el objetivo de esta asociación. Que tengas buena tarde, muchas gracias. Gracias. Nos vamos, Rogelio.